¿Qué es la diversidad sexuada? Todos los años hay un seminario que trabaja una problemática distinta. Este año el tema es diversidad sexuada, más allá de las clasificaciones. Hay una pregunta que se toma como eje central, tanto dentro del seminario como en el libro. Y es cómo arreglárselas con lo irreductible del amor, el deseo y el goce. Es decir, cada uno encuentra su solución singular. Por lo tanto, la articulación con la Secretaría de Extensión es trabajar con el cine en dos encuentros, y si se puede más, la temática del seminario. Bienvenidos a la instalación Tute al Diván. Acá estamos con Tute. Me parece que vamos a hacer una presentación porque ya todos lo conocen. Ya es raro estar con una psicoanalista sobre el diván y una hija. ¿Por qué? Y una copa de vino. Esto estaría bien, ¿eh? Esto estaría bien sumarlo a la ortodoxia psicoanalítica. ¿Vos sabés que en relación a esto que vos planteás del analista como artista, Freud y Lacan se corrieron un poco porque Lacan siguiendo a Freud, plantean que el artista lleva la delantera. Y de alguna manera lo que hace el artista es abrir puertas por donde el analista, en la mejor de las posibilidades, pueda meterse. Y ustedes lo que hacen es bordear ese vacío y, bueno, como efecto hay una obra. Así es que, en ese sentido... Sí, el humor gráfico ya de por sí labura con el error, con el equívoco. Y también, más que venir a dar respuestas, el humor lo que plantea es interrogante. Y es un poco lo que uno va a hacer a una terapia psicoanalítica, ¿no? Se empieza a preguntar cosas.